Gracias por ver el video. 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 Si, si, si. No, no. En un tiempo me tuve eso de me lavaba cada semana y no sabés como que mejora el pelo. ¿Pero siempre usas gorros así exóticos? Si, suelo usar sombreritos, gorras con muchos pies. ¿Te gusta que te miren en la cabeza con lo que tenés puesto? Ah, no, no, no me lo planteé nunca. Nunca. No, porque hay gente que se pone dos atrás en el gorro para que le miren esa parte y no lo horroroso que tiene por otro lado. No, nunca me lo planteé así. No, nunca me lo planteé así. No, no, nunca me lo planteé así. No, no, nunca me lo planteé así. No, nunca me lo planteé así. Ah, tenés pelo corto. No tenés pelo... Ahora tengo el pelo corto. Claro, sos otro así. Bueno, ponés el gorro. ¿Seguro? Si, si, ponés el gorro. Oh, ya está. El desafío es eso, sacarte el gorro. No, no, si, si. ¿No te da calor la cabeza? No, estoy como que... Esas son las cosas que aprendí viviendo en Brasil. Mi padre, de las que me ha enseñado, fue una... El calor es una cuestión de respiración, cachito. Es respiración. Y de ahí es como que... En Brasil yo respiro y la paso barra con el calor. Pero acá la verdad que la paso horrible. Respiro, respiro. Bueno, y escúchame una cosa. ¿No tenés que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Sos violento? No, no, no. De hecho, siempre fui muy caluro de sufrir mucho el calor. Pero últimamente tampoco sufro mucho. Porque últimamente no sufro mucho. O sea, no me permito regodearme del sufrimiento. Dolor sentimos todos. Pero ya cuando un día descubrí que el sufrimiento ya es autogestado, dije... ¿Lo autogestás tu sufrimiento? Todos lo autogestás. No, está bien. Pero vos, en tu carácter... No me ensicolarizas. No, está bien. Sí, 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 sí. Lo alimentás. Sentís un dolor ante una ruptura, ante una pérdida, y después lo alimentás. No quedes bien, pero digamos, el físico. No, 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 no. ¿Te lastimaste o golpeás? No, ni empe... ¿Te golpearon alguna vez? Sí, no me gustó. No, digamos, pediste. No, no. No, me ha pasado así como hasta que alguien, una piba, me diga... agarrame el cuello, pegame y tal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero te gustaba el coso violento? No, para nada. No, no. Era algo que arrastraba, tal vez, de ese otro trauma. No lo voy a justificar, jamás lo justifiqué. Pero... ¿Te gustaba dar una cargada, ponerte así? No una cargada, sino tal vez era violento verbalmente. Ah, verbalmente. No, no. No me hago cargo. No, no. Me miro a lo que era más de piedra. Siempre fui buen pibe y todo, pero tal vez tenía esas cuestiones que... que en aquel tiempo también estaban más aceptadas. Por repente veías un ganar de tener novela y no le pegaba un bife a la chica y la besaba. Era un tibio, era un flojito. Entonces uno se crió en una sociedad violenta al miedo del otro. Que hoy en día, la verdad, que levanto la voz a alguien y ya estoy auto con un simular. Ah, ya te estás a uno de tu pensión. Sí, porque trabajé muchísimo sobre eso. Escuchame. Dramaturgo, actor, docente, enfermero... ¿Qué más? Mago, ilusionista. Sí, ya me hablás, que el ilusionista te acordás. ¿Te acordás? De que más pensé porque no lo habías nombrado, creo, recién. No, bueno. Que hablamos del ilusionista. Sí, sí, sí. Tenés jugadores en orden, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho mejor que hace unos años, sí. Bueno, este... ¿Te agujerías el cuerpo? Dijimos, ¿te gusta? Ah, no, pero se lo vamos a hacer para el próximo bloque. Escuchame una cosa. Me agujería hace años. Tampoco es que ahora a los 45 años me estoy agujereando. Me acabás de arruinar el primer día a la tarde. Ahí ponés en pie. ¿Cuánto? 45 años. 45 años? Sacar las cremas. No, ojalá. Basta que sacaras cremas. No, yo no tengo. No tengo, no tengo. Tengo 25 genes, tal vez. Seguramente. Me cuido. Sí, es verdad. ¿Soy deportista o algo? Si soy deportista, ando bastante en piscis. Por ejemplo. No, pero usted es deporte, te digo. No, yo también. No, no. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, me lo digo así terriblemente porque me da vergüenza. No, pero creo que tiene que ver, yo tengo una teoría sobre eso. Tiene que ver que justamente todo, porque lo vi en mis amigos, todo, no todo, pero la mayoría jugaban al fútbol de chico, hacían la peticidad de deporte, todo, después de repente pararon y, oh bro, se echaron todo. Yo como jamás hice una miércoles. Estaba siempre tirado. Recién a los 40 empecé a agarrar la bici, empecé a decir, a ver si hago esto como para que... Y dije, ah, y el cuerpo me responde. Como que nunca estuvo acostumbrado. Entonces le doy algo y así como, uh. No sé, esa es la teoría. Y la génesis, ¿no? Mamá y papá son... Mamá y papá, los chicos también. No toques, no toques que estamos en pleno. No toques. Digo hacer el toque así... No, no, no. A mí me gusta que me toquen todos, pero ahora estamos en pandemia. La gente se dice, ¿y tú sabes que estás en pandemia? No, no, jamás. Es esto. ¿Sabes que yo extraño eso? Sí, no importa. Yo sé que yo extraño, soy muy del contacto físico. Del contacto físico, sí. Yo soy... De hecho me estoy moviendo poco y acercando poco por el tema de la pandemia. Pero soy bastante invasivo. Escuchame la cosa. Igual nos hisopamos para hacer esto, aclaremos que vos... Estamos todos hisopados, sí. ¿Hiciste el hisopado chino vos? No, no es el chino. Hago el que me meten un coso así por acá. Sí, se mete y está roto. El chino. ¿No sabés el chino? No. ¿Qué es el hisopado chino? No. ¿Vos conocés el hisopado chino? Ahí va. Ah, que lo meten... Sí. Sí. No lo hice. No tendría tampoco un hispado. Un esfinte no me... A ver... No me va a asustar que me metan un hisopo. La verdad que me asustan mucho más que me lo metan por acá hasta acá. Es que aparte no da placer. No. No. Pero es que es así. Sí, sí, sí. Es así. Vos sos de los pros por atrás. Sí. Sacate algo, sacate algo por favor. Sí, sí. Parate, pues ya hace... Bueno, está con calor por... Bueno, escuchame una cosa. Mirá que terrible está vestido. Una cosa increíble. Ahora, tendrías que tener otro gorro ahora. ¿Tendrías que tener otro gorro? ¿Puedo? ¿Tenés otro gorro? Sí, tengo varias. Tendrías que buscar. ¿Puedes buscarlo? Sí, buscar buscar gorro. Mientras tanto yo te digo a vos. Estamos acá pasándola espectacular, eh. Ya pronto se viene la entrevista a la parte de pies descalzos. Es una cosa increíble. Daniel nos sorprende con cada palabra, con cada gesto, con cada movimiento. Pero lo vamos a hacer mover más. ¿O no? Vamos a tener el desafío. ¿Qué viene? Vamos a parar. A ver si cambie, cambie. Ah, ahí va. Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué opinas? Estimado está mejor así, ¿no? Sí. Ah, ahora sí. Pero qué elegancia. Mirá. Qué elegancia Francia. Escuchá. Está bueno que cambiemos, ¿no? Como de repente el tipo estaba y mirá como ya me dejaste. Esto es así, digamos. Sí, ya te veo. Esto es así. Escuchame una cosa. Yo tengo un gozo igual. Qué suerte que no traje ese porque si no vamos a tener problemas. Bueno. ¿Estás tatuado también? ¿Estás tatuado? Sí, estoy tatuado bastante. Tenés todo lo que todos quieren. Bueno. ¿Por qué tatuás? ¿Por qué te tatuás? Eh, simbólico. ¿Pero te gusta? Sí, mucho. ¿Te gusta que te pinchen? La simbología me gusta. Sí. Y me gusta como verla y recordar las instancias donde me embebí de estos simbolismos. No sé si me gusta que me pinchen. Me gusta lo que queda. Bueno, pero si ponés el brazo para que te pinchen, ¿te gusta o no? Sí, sí. ¿O te encanta sufrir ese momento? No, no. ¿Lo sufrís o no? No, para nada. Bueno, escuchá una cosa. Eh, ¿tocás algún instrumento? Eh, sí. Practico juego con el ukelele. Practico juego con el ukelele, sí. Hace dos años. ¿Qué pasa el truco? No, que saqué algunas notas, leí más sobre un pentagrama. Y dije, ah, mira. ¿Tocás el instrumento? Sí, sí, sí. Es que para los que tocan te dejaba esa alija. Pero sí, sí, sí. Pero del momento que tu mano la posás, la cuerda estás tocando. Bueno, sí. O no. Sí, pero así también pongo en un piano y no sé. Pero toco un violín. Mal, bien, lo que sea, con conocimiento. Pero tocas. El ukelele. Ok. Cuando tocas a otra persona la estás tocando. Sí, sí, sí. Bueno. Compartimos. Bien. ¿Sos así de tocar mucho? ¿Instrumento? ¿O tocar? Las personas. Sí. 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 Te gusta la mano, callar la mano, ¿no? Me gusta. ¿Sos juguetón? Sí, sí, sí. ¿Y te autosatisfaces o ya no? No sé. ¿Cómo ya no? ¿Hay un momento donde no va a ser? No, no, no. No me digas eso que está rico. Por eso. Escuchame. No, no. No pregunto porque hay gente que dice no, no. Por eso pregunto. Sí. Sí. A full. Sí. ¿No te parece que eso no es la cosa más importante de la vida? Sí. Obviamente, ¿no? Pero porque es el autoconocimiento, el autodescubrimiento, la autosatisfacción. Sí. Bien. Coincidimos. Escuchame una cosa. ¿Todos los días? No, no, no. No, por eso. No, no. Ayer llegó 45 años. Podría hacerlo todos los días. Porque viste, cuando agarrá ritmo, agarrá ritmo. O sea, se está carreteando todo el día después. No, no, no. Escucho una cosa. Carretea todo el día después. Pero, no, no. ¿Hay épocas donde es? De repente. ¿De qué época estamos ahora? Sí. Y es frío. Sí. Pero, me agarrá a veces cuando, como que el frío, no sé qué. Entonces, viste, te sacás toda la ropa, sentís como tú disnudés. Empezamos. Uy, acá me voy a hacer un auto. Sí. Escuché una cosa. ¿Y cuando lo haces? ¿Es la imaginación o es algo visual que usás? ¿O alguna experiencia que tuviste y te recuerda? Siempre usé la imaginación. Durante un tiempo, con esto de tanto instrumento al alcance, tanta tecnología al alcance, que caí un poco en ver imágenes, ¿no? En la clásica página... Y volví a... No, no. Porque era como... No, no me estaba disfrutando realmente. Era muy mental o muy de imagen y descubrí que no me estaba disfrutando. Sí. Como uno cuando se autosatisface, ¿no? Y volví a esas experiencias místicas de patitas así, viste, como... Temblar. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Y mucha imaginación, ¿no? De que sí, sí, me pasa. O sea, a todos, a todas, todes. ¿Tenés alma de niño? Sí, sí. ¿Y juguetes? Mucho. ¿Todo tipo de juguetes? Sí, 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 sí. ¿Y los usás en las relaciones que tenés? Entonces, si la relación viene con juguetes, bienvenido. La verdad que últimamente no tengo juguetes. No son cohabitables. Ok, perfecto. Sí. Pero, sí, ahí tendría... Pero forman parte del show. Pero tal vez de vago, ¿eh? O de, no sé, de ir a un... Si me das un tanto por tanto y estas cositas y el anillito vibra. O sea, capaz que por vago, por no, pero sí lo usas. ¿Conoces el Pad Play? Pad Play, sí. No, a ver, cortame. No, 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 ahora no. Pad Play, sí. Ahora, es el momento, ¿me podés tocar algo? ¿Con un instrumento? Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Te lo alcanzo? Sí, si querés. Bueno, te vas a hacer con instrumentos. Dale. Me encanta que toquen instrumentos en vivo. No, no importa, pero es un toque nada más. Sí, sí. Es un touch nada más para ponerle un poco de música a este encuentro. Ah, eso es algo que tengo todavía con instrumentos. pero lo que lees es un instrumento muy alegre, pero yo toco con todos los bajos. ¿Te diste cuenta? Sí, me estaba dando para la siesta. Sí, sí. Aparte, mirá, ya estoy haciendo un re menor, ¿entendés? Para empezar, como... Mirá esta, es baja, pero te la canto arriba, como... A ver, ¿cómo era? Polilio. No tengo yo derecho a reprocharte nada, nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica, y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Y ahí vamos. Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creer, convénceme. ¿Ves? Y te toco algo para abajo, pero tengo temas para arriba, ¿eh? Pero, eh, suena, suena, suena para arriba, tengo temas para arriba, claro, tengo temas para arriba. ¿Alguna vez te mintieron con un beso? Espero que no. ¿Te mintieron o no? La verdad, espero que no, no sé, no, no, no. Pero no, entonces no, porque no te diste cuenta. Claro. Te mintieron bien. Claro. Entonces no te sentiste engañado. Bueno, bien, ¿alguna vez engañaste? Sí. 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 ¿Te ha arrepentido o no? ¿Con culpa o sin culpa? No, 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 la culpa es un invento, el judío cristiano, no, no, ya está el siglo XXI. No existe la culpa, existe la responsabilidad. La responsabilidad. Ahí va. ¡Paf! Áurico, áurico, choque áurico. Alcozón, 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 alcozón. Sí, la responsabilidad, y me siento muy responsable de sí, de haber sido una persona bastante infiel, sí. Quería ser Arnaldo, en el fondo. Es que ve que ahí está lo que mamé, esas peles. Bien, ¿alguna vez mamaste algo? Sí, 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 sí. ¿De grande? No. Bueno, bien, ahora, la pregunta es, ¿qué es un saco? ¿Qué tenés ahí? ¿Pines son? Sí, pines, que me fueron regalando, fueron apareciendo. ¿Te gusta usar collares? Sí, sí. Ah, los también te gusta. Sí. ¿Te gusta todo el accesorio en el cuerpo? Bien, es interesante eso, digamos, te lo adornás, te lo decorás. Sí. ¿Y en Navidad tenés algo especial o digamos...? Eh, no. No, nada. Cuando tengo algo de Navidad, no, no. Pero sí, musculosa. ¿Te gusta la musculosa? Te gusta la musculosa. ¿Tenés musculosa ahora, apóstol? Eh, no, no. ¿Tengo una remera? Ah, tal vez abajo una remera así, ¿ve? ¿Cuántas cosas tenés? Es muy friolento. Es que estoy andando muchísimo en bici y cuando salí de muy temprano a mi casa estaba fresco. Después se fue a la miércoles, me quedé en remera y después volví a estar fresco. Bueno, este... ¿Está fresco ahora? Ahora está unos 15 grados en el exterior, bajando. Una noche vamos a tener de 12 a 6 grados a la mañana. Bueno, eh... ¿Te gusta dar el plástico de tiempo? Es que yo veo bastante, pero ando en bici. Y ando en bici por una cuestión también estética, ¿eh? O sea, si bien me encanta y de salud, pero a la vez lo que genera andar en bicicleta... ¿Qué genera? Y me siento mucho más activo, más saludable. Puedo correr y no me agito, por ejemplo. O mi corazón no se va a la miércoles si tengo una situación así de... Bueno, pero después tenés un estado físico. Y escuchame una cosa, ¿qué es eso? Polainas. ¿Usás? Sí. Claro, no se las tenés puestas. Pero digo, no, por ahí forma práctica del corado. No, no, uso siempre, de invierno siempre. Bueno, no te conozco, no me lo digas como obvio. No, 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 no hay algo fuera de lo que soy para dar una entrevista o algo, porque ese día como ficcionado. No sé si es ficcionado o no, no te conozco. Claro, claro. ¿Por qué vas a tener que suponer que usas polaina? Seguramente ficción. Que no me estás mintiendo. No, sí, sí. Uso siempre. Bueno, escuchame. ¿Actualmente qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que querés hacer? Bueno, actualmente estoy, bueno, manejando la agenda de cultura de este espacio, del teatro La Otra Cosa. Estoy escribiendo algo de contenido, empieza a suceder de vuelta que se están activando las cositas. Así que estoy escribiendo y están recepcionando mi trabajo bien. Terminé de escribir hace dos semanas, tres, una segunda parte de una obra. Y estoy empezando nuevamente luego de la cuarentena con los shows de magia presenciales. Muy de a poco, pero es lo que más extrañaba. ¿Extrañaba la magia? Sí, siempre, como habita conmigo, pues doy clases, sigo como todo el tiempo. ¿Tras clases de magia? Sí, sí, sí. Yo sabía que había clases de magia. Sí, sí, por eso tengo el estudio en mi casa. Porque está recibido. ¿Por qué dice que das clases de magia? Dice que da shows y todo eso, pero ¿dónde dice que hay clases? No, y porque trato de también, y algún, ¿sabés? No querés informar, no querés informar. No, doy clases de magia casi siempre a maguitos o a personas que no son totalmente profanas, sino que han entrado en el terreno de la magia o han estudiado en escuelas muy comerciales que no aprendieron más que comprar juegos y a mí me gusta el armado de rutinas, el idioma. Vamos por un punto, ¿qué es maguitos? Yo lo mismo hago cuando coge Harry Potter, digamos, y los moules, todo el día. ¿Qué son maguitos? Maguitos, maguites, maguitas. ¿Qué son los maguitos? Y que ponés en YouTube y están todos los juegos explicados, todo, todo, todo. Bueno, lamentablemente pasa. Entonces de repente hay un autodidacta que se pone y los bejes se ponen a hacer. Muchos llegan a cuestiones hermosas, a crear un personaje, un estilo. muchos otros presenta simplemente lo que se mal denomina truco y escuchame, pero a ver, esos son los maguitos si, la dije tal vez o no como peyorativamente, no, 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 digamos porque un maguito puede ser hasta un tipo de repente un aficionado que nunca quiso interiorizarse en la historia de la magia, en la antropología de la magia en los modos de presentación, en la puesta en escena en el rol y vos los ves y vos está bueno pero no es algo que veis te falta, te falta bueno, bien, y los otros que dijiste son los que entran, no sé qué dijiste los profanos y los profanos son aquellos que no no tienen contacto con la magia y solo quieren descubrir cómo se hace el juego la ilusión, revelar el truco por eso aprenden magia muchos siguen y escuchame, y después no la ejercen si no que quieren saber se compran 40 mil dólares en equipo de magia y la tienen ahí porque nunca tuvieron la pasión y el amor por la profesión que es realmente una... y escúchame una mención más antigua alguien... vengo yo vengo yo y digo escúchame Dani quiero aprender magia ¿qué es el primer truco que vos me dirías? bueno, vamos a empezar a practicar con esto tenés que empezar por acá ¿por dónde voy? ¿me encuentro el camino? claro y yo doy primero bastante de antropología historia de la magia para que te atrape de dónde viene y cómo empezó siendo algo misterioso cómo era algo divino después fue algo cultural hoy en día volvió después a lo divino después fue nuevamente cultural de entretenimiento entonces ahí es como que me doy cuenta si realmente le interesa no, entonces no me interesa bueno, si querés saber juegos, truquitos es lo que te digo no me interesa la magia para eso yo quiero aprender lo primero que hago es prestidigitación después sigo con prestidigitación no, bueno, hablame en castellano prestidigitación son los movimientos que necesitas mis direccionales como para ejecutar algún tipo y hacer la... por ejemplo que aparezca acá exactamente desaparezca en el lado yo tenía uno sabía hacer uno de alguna moneda y que en realidad siempre se veía la moneda donde la guardaba pero bueno no soy mucho de la historia de la... escucha ¿te gusta Harry Potter? sí no me apasiona no te atrapó así como decís el mago no, me atrapó me atrapó mucho más el señor de los anillos un mago así que tenés ahí como decís el mago es lo más a nivel nacional lo que quieras es que yo tengo a alguien que admiro y quiero muchísimo es el Marpin el mago feroz lo quiero muchísimo es un tipo que tal vez te puede caer para la miércoles pero muy mal o su yo como impactarte de un modo hasta negativo pero tiene una concepción del arte de... ama lo que hace una búsqueda muy profunda y su personalidad es increíble y es un artista completísimo y me gusta esto de que es un rebelde de que rompe por eso rompe lo amás en escena lo amás o hay gente que puede decir ay mirá lo que dijo mirá lo que hizo se señaló la entreperna si la tengo para que no por qué no me la voy a señalar como es un tipo así claro fue él el que puedo decir que me salvó la vida y me metí en la profesión gracias a él por eso es el que menciono pero bien y usás barita siempre la misma sí 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 en mi show sí tenés una sola y usás esa no tengo varias porque hay varios gags que utilizamos y yo tengo baritas con luces baritas que explotan baritas que tiran polvo ¿te gustan las baritas? sí ¿alguna vez te pidieron que te disfrazaras de mago cuando estabas ahí en una situación muy romántica? he tenido la no sé si llamarles suerte de estar en show vestido de mago haciendo y que alguna espectadora haya dicho después y quedan y quedaste hablamos y pi 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 y alguna espectadora alguna vez te insuyó sí un montón un montón sí sí he hecho magia en muchos ámbitos gay y he trabajado de más pibes en boliches gay no pero no no me atrae la sexualidad con el masculino pero si hay un femenino sí o sea como que no tengo nada no a ver si para nada no tendrías un encuentro con un masculino ¿entendés? pero sí con un masculino y un femenino sí y vos tendrás en algún momento me guste mucho un masculino me suceda a quién me lo permito pero sabrás hasta dónde pero sí, sí no eso no ni hablar sí, sí se pisaba la boca mirá ¿qué partes del cuerpo se usan ¿con qué partes del cuerpo se usa la magia? las manos los ojos con eso solo nada más ¿no usás otra parte del cuerpo? sí, todo el cuerpo la prestidigitación de hecho se hace más allá de las manos con los pies ¿qué es eso? prestidigitación es como te parás para ejecutar una misdirection está bien bueno ok one direction no digo el problema misdirection es hacia dónde querés que el público mire cuando vos ejecutás listo, gracias exacto me supiste tu madre bueno pero escuché una cosa los pies ¿los usás para algo para hacer magia? o sea, ¿es magia con los pies o no? no directamente con los pies la pregunta es porque ya me dijiste sí, hago magia con los pies ¿hacen magia con los pies? ¿usás los pies para hacer la magia? es en postura nada más así que sí no no, claro no, no agarro una moneda y la hago desaparecer con mi pie no tengo esa de utilidad ¿existe el término de utilidad? puede ser que sí puede ser que no no importa no viene al caso pero no usás los pies ¿alguna vez le tocaste los pies a alguien? sí sí mucho y escuché ¿te tocaron los pies? sí me tocan bueno a ver pará pero aquí no reflexología tiene un nombre está bien bueno, sí es la reflexología escuchame una cosa bueno, vamos a hacer una cosa vamos a avanzar con la segunda parte de la entrevista que es la entrevista pies descalzos que vos mediste pie con la magia los pies y todo eso tenemos que acomodar un poquito acá ¿alguna vez chupaste pies? sí sí siempre de femeninos sí, sí bien ¿te gusta chupar? sí, sí bueno listo ¿y a usted lo chuparon? sí bueno sí, sí bueno escuchame la cosa Dani yo lo que te quiero explicar es que no no lo conocemos claro yo no sé qué haces en relaciones íntimas ¿entendés? nunca te filmé nunca me pasaste un video de qué es lo que haces entonces me pregunto una vez el terapeuta me dijo porque yo de repente le decía obvio y me decía pará ¿obvio qué? y me dijo como a la tercera vez entendí esto perdón es un mecanismo tal vez ay bueno escuchame una cosa bueno me habías dicho me fui dime ¿me habías dicho? de a ver estamos en los aparatitos ah bueno sí aparatito bueno bien entonces ¿te gusta que te chupen los pies? no no, no te gusta que te chupen los pies digamos o sea que vos preferís chuparlos y no que te los chupen sí o chupar también chupar más allá de un pie me gusta ¿te gustan los pies a la cabeza de un femenino? sí listo, listo está bien no, no porque me abrís la puerta y van a ir a jugar escucha una cosa una canción de chico que te acuerdes una canción de chico que me escuché la tengo no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad esa fue la primer canción que me aprendí mirá vos qué bien impresionante ¿alguna vez fuiste al teatro para ciegos? sí ¿te gusta? ayudé a construir el primer teatro para ciegos ah, mirá vos ¿te gusta? sí ir al teatro para ciegos y eso no, no, no no lo habitué en aquel momento pero te gusta ir fue una experiencia y cuando estás con alguien cuando estás con alguien tapás los ojos vendrás los ojos lo he hecho alguna vez pero no es una una acción que repita bueno escucha una cosa bueno no te fuiste para el teatro para ciegos bueno ¿cómo venís con no? no, haz una cosa sí espera que yo traje acá bueno a ver vos vos solito tapate los ojos con la media yo solito con la media sí no tenés que ver no, no está limpia la media no estás mirando no, para nada bueno escúchame bueno ahora me vas a decir ¿sí? plavito clavito 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 ah tenés la boca bien digamos sos ágil con la boca si algo de dirección tengo bien la tenés elástica sos de usarla bastante bien sos del beso largo o el beso corto me gusta más el beso largo pero a veces caigo en el beso corto no no explicate me gusta mucho más el beso largo no se entiende soy de beso largo sos del beso pero qué bien en qué lugar te gustaría estar con alguien y que todavía no estuviste en qué lugar me gustaría estar con alguien que todavía no estuve en una isla del caribe bueno, tranqui lo tuyo bien qué cosas qué fantasías tenés que todavía no realizaste que todavía no realicé tal vez fantasía con una chica trans pero en qué sentido todo todo desde todo pero ida y vuelta o ida y vuelta perfecto, o sea que alguien se viste de trans y va sí creo que tiene que de algún modo suscitar en miedo y parar un deseo obviamente he visto he visto, claro he visto alguna que dije ¡opa! bueno bien, sacate los ojos estás acostumbrado a no ver nada parece bueno perfecto bien ¿sabes festejar el cumpleaños? sí ¿naciste un? 3 de enero ¿de qué año? de 1976 ah, pero mirás un 3 de enero bien esto de festejar y cuando puedo sí pero el 3 de enero viste de pibe bueno sí, era dramático escucha era dramático festejar el cumpleaños porque no hay nadie el 3 de enero no hay nadie está todo de vacaciones ¿a dónde llevaba los caramelos? no llevaba a ningún lado porque no había colegio no, 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 olvídate bueno muy bien de grande no lo puede creer ¿y te pones te pones cuando festejas el cumpleaños ¿pones guirnala, globo, pones algo? no, suelo hacer reunioneta le llamo fiesta, sí, fiesta ¿fiesta, fiesta? fiesta con mucha comida sobre todo bebida y mucha gente conocida amada, querida ah, ok mucho afecto mucho afecto pero digamos todo dentro de los de los límites legales o hay de todo digamos no todo si se rompe alguna legalidad en ese momento que bueno sucedió no se rompe bueno, no, no pregunto ¿sos un pibe de excesos así o no? tranqui en estos momentos de mi vida no igual nunca fui de excesos pero siempre todo pero nunca fui de excesos ok bien está clarísimo bueno la boca la tenés así como disponible para usar sí y la tenés flexible sí entonces vamos a hacer lo siguiente aunque tenés dicción y todo eso yo te voy a decir un solo trabalenguas nada más porque es el que yo gano si yo gano si yo gano digamos mejor dicho si yo gano no si vos ganás si vos ganás sí me invitás a cenar o me invitás a algo no sé ok si vos ganás ojalá que ganes porque nunca gané nadie vas a tener que decir pero rápido no me hagas te juro no por favor no no me hagas trampa no no me lo hagas por favor te pido que no me hagas trampa voy a sacar esto me olvidé de sacar que después tengo que cortar llegué a sentir placer ¿sí? con mi cabeza con mi cabeza con el pelo ese suave de acá yo sé toda la situación fue como que fuera ay bueno este ponelas acá para que no no te empieces a tocar escucha una cosa Dani vas a decir 10 veces pero rápido 10 veces 10 rápido rápido café Japón dale 1, 2, 3 ya dale café Japón 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 no la DCS le fallé ya perdiste te voy a dar una chance más y decir que no dijimos el premio si yo perdí ahora que la tira soy inteligente no el premio es si vos ganás por eso pero si yo pierdo que no me ganas este programa es diferente vos que buscas un programa cotidiano no acá el que gana pierde está bien perfecto el que gana invita es la mejor no entiende nada escucha 10 pero dale rápido no digas café Japón como si tuvieras anestesiado dale bueno dale 10 veces café Japón ya café Japón 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 y posible en francés es hermoso escúchame tenés la boca bastante flexible pero no te dio para el café Japón así que a ver si te da para el globo a ver ¿te gusta inflar globos? si vas a inflar este globo si escucha una cosa vas a inflarlo si hasta que lo revientes te da miedo te da miedo te asusto pero lo hago ¿podés o no? no puedo lo podés hacer no te vas a morir ni te va a pasar nada acá cuidamos la integridad sobre todo del invitado me encanta bueno entonces infla ya que tenés buen estado físico es un pibe sano que no tiene excesos no toma no come si come pero no hace nada nada o que le haga mal a la salud entonces lo que vas a hacer ahora vas a inflar el globo hasta que reviente te vas a un café dale te lo pido por favor bueno él es Dani que infla el globo infla infla el globo le gusta festejar el cumpleaños hace reunionetas como dice él con mucha comida con gente que que lo quiere mucho este con bebida es un pibe muy 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 dinámico hace un montón de cosas cumple el 3 de enero lo cual le costaba festejar el cumpleaños de chico una de las cosas más tenebrosas que me ha tocado vivir este último tiempo ay pobre el perrito vení 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 se asustó tenemos un perrito vení ay pobre no nos dimos cuenta es increíble la sensación bueno este muy bien explotaste rápido o sea que tenés la boca no solamente hambre sino que tenés un buen un buen estado o sea este hasta cuánto te bancás en una noche o en una tarde o en una mañana todas no 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 cuántas 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 veces te bancás no todas las que sean necesarias estoy una fiesta no quiebro hasta que termina y me voy no 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 pero terrible tengo el ritmo capaz a los 20 años estaba así las 20 horas y ahora estoy como más bueno ahora si me hablás sexualmente cabe menos bueno no 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 la pregunta es libre limitado de interpretación o no o cabe más también para 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 porque tiene sus ventajas nuestra nuestra situación me incorporó a mí nuestra situación dice no lo conozco al pie generacional digo generacional tenemos más o menos una edad generacional generacional bueno no importa no importa te juro que no importa nada te voy a llevar la vez porque yo tengo esa capacidad que me encanta que se instale acá bueno escuchame bueno acá vamos a ver los pies ¿te son olorosos los pies? ¿qué tenés? no pero si si tengo un día muy agitado si como hoy no no este bueno acá dice viste que los pies dicen todo del cuerpo dicen todo dice acá que que el estómago lo tenés así como medio raro ¿puede ser? si el hígado bueno si pero si la panza si me la doy vuelta bueno si la tenés medio raro acá dice si que que una de tus sus tetillas están media floja no no tampoco bueno y vamos por acá ah opa no esto no se puede decir lo dejamos por otro momento es una cosa increíble bueno escúchame ¿qué podemos hacer Dani? porque ya estamos terminando ya estamos acabamos ya estamos ya estamos sos así de desparramar todo mucho así mucho si uy que intriga este pibe bajo bajo yo no sé si me está mintiendo porque no 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 pero bueno pregunté yo te respondo lo más honestamente cuando era pibe cuando era pibe tenía un inconveniente con eso porque era el decorador ¿era? el decorador en el momento de llegar al culmin era como preparémonos o corremos porque fuchi cucre puli eras el que jugaba la carrera y ganaba siempre gracias a alguna sí jugabas la carrerita a ver la cual ya va más lejos no 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 sube no tuve grupo de amigo así de que compartíamos ese tipo de sexualidad bueno este está muy bien bueno ahí está ¿estás pasando bien? sí sí escúchame ¿usás desodorante? sí sí sin perfume ¿pero todos los días? ¿cómo sin perfume? sí uso el odorono o alguno natural ¿y esto todos los días? sí bueno ¿y transpirás mucho las axilas o no? no ¿no usos de transpirar mucho el cuerpo? no bueno te mantienes bien tranquilo sí bueno perfecto bueno vamos terminando ya ya no quiere más escucha bueno creo que hice todo es que nos acabamos ya tres baterías esto lo tenemos que decir eso lo tenemos que decir tres baterías estamos grabando en este momento con un iPhone vamos bueno muy bien ahí está bueno ahí viene la pregunta del millón dale ¿sí? se viene la pregunta del millón luego acercada tranquilo sin miedo la pregunta del millón es ¿te gusta que te besen los pies? es muy raro pero sí bueno viene la pregunta del millón y sí estamos cerrando ¿cuánto calzas? 45 ¿45? sí ¿y de abajo cómo venís? bien bien ¿te la medís alguna vez? sí sí bueno ¿hace cuánto que no te la medís? oh sí pasa un tiempo pasa un tiempo sí ¿sabés cuánto pide o no? ¿ahora? sí no ahora no sé en algún momento sí bueno no lo querés decir no sé si nada pero sí me la he medido bueno está bien está bien supera el promedio bueno escúchame ¿cuándo vas a comprar cuando vas a comprar Boxer? ¿compras S, M, L o XL? M M ¿te gustan usar los ajustados? sí sí ajustados bueno que se te marque que se te vea bien y escúchame una cosa si tuvieras que decir mira ¿se parece a un árbol o se parece a un sorbete para tomar una bebida gaseosa? no, no un arbolito un arbolito bueno impresionante una cosa de loco bueno vamos cerrando yo me tendré que poner acá al costado tuyo que lo voy a hacer pero de alguna manera sí bueno ¿la pasaste bien? muy bien bueno y me vas a decir lo siguiente sí vamos a cerrar ahí está hace una cosa sacame sacame sí ahí uno me saltó una vida y porque son medias nuevas bueno ahí está bueno y ahora vamos para este lado y vamos cerrando bueno gracias luego yo voy cerrando así con la gente ahí está esto es así es dinámico es así bueno ¿qué cosas te vuelven loco? la injusticia la mezquindad ¿qué cosas te dan paz? el amor la amistad bueno me encantó me encantó gracias por haber estado enloqueciendo mi pieza cabeza ¿eso? muchas gracias a vos ¿te pasaste bien? muchísimo ¿repetís? ¿repetís? sí repite el mago repite dramaturgo comediante docente actor absolutamente todo muchísimas gracias gracias y a vos que estás del otro te digo gracias 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 nos vamos a reencontrar en el próximo programa de enloqueciendo de pieza cabeza como hace nueve años desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina mi nombre es Fer Moura y acordate 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 lo que te digo siempre me encanta la locura me encanta ser loco y si en algún momento cometo la locura de ser un flaco normal avísame y no me los perrinitas nos encontramos pronto gracias por estar chao